Tiene la palabra la diputada Alma Zapag. Muchas gracias, señora Presidenta. Un gusto saludarla y verla en el estrado. Cuando hablamos de economía del conocimiento, nos estamos refiriendo a uno de los sectores más dinámicos de la economía y con mayor capacidad de generación de divisas y de empleo, de mucho empleo, de alto valor agregado. La economía del conocimiento exporta alrededor de 6.000 millones de dólares anuales, lo cual la convierte en la segunda exportación de nuestro país y da trabajo en blanco a más de 420.000 personas a lo largo y ancho del territorio. Estamos hablando de un sector de enormes potencialidades y posibilidades que podría tener un papel fundamental en la recuperación económica de nuestro país. Todos los sectores que puedan tener indicadores positivos y compensar, en parte, la baja en generación de recursos y empleos de los demás sectores, cobran una mayor relevancia. Para muchos de nosotros, señora Presidenta, a veces resulta difícil comprender el concepto de economía, economía y conocimiento. Hoy, con el COVID-19 de por medio, todos entendimos el rol fundamental que tiene en materia de teletrabajo, telemedicina y educación online. Con esta norma estamos otorgando seguridad jurídica y certeza fiscal necesarias para el funcionamiento de las empresas del sector y para el fomento de nuevas inversiones en industrias que generan empleos de calidad. Entre los puntos de esta clave de la ley está la creación de un fondo fiduciario específico para promover a pequeñas y medianas empresas y el desarrollo de patentes nacionales y de programas de capacitación federales otorgados según la demanda de cada región. La ley indica que la dirección de este fondo va a estar a cargo de un comité directivo cuyo funcionamiento en la reglamentación. En este sentido, solicito que el Ministerio de Desarrollo Productivo, como autoridad de aplicación, en el momento de conformar el comité, considere la participación rotativa de representantes de las provincias. En cuanto al Consejo Consultivo, que crea la ley que va a evaluar las solicitudes de inscripción de las empresas en el régimen de beneficios, considero importante que al momento de conformarse, la autoridad de aplicación convoque a los sindicatos del sector, lo que no está explicitado en el artículo 12 del proyecto de tratamiento. Otra modificación a la ley actual para resaltar es que los beneficios en las contribuciones patronales contemplan incentivos adicionales centrados en la incorporación de trabajadoras mujeres, personas con discapacidad, beneficiarios de planes sociales y residentes en zonas desfavorables o provincias de menor desarrollo relativo. Celebro que estemos tratando un proyecto que es el resultado del consenso y el diálogo entre el Poder Ejecutivo, los diputados del oficialismo y de la oposición y los principales actores de la economía del sector que haya sido aprobado por unanimidad y que le va a permitir al país rápidamente liberar el potencial de la economía del conocimiento en la Argentina porque si esta actividad crece, señora Presidente, crecemos todos. Acompaño con mi voto a este proyecto de ley que en el marco de la emergencia económica que estamos viviendo va a significar un importante apoyo a emprendedores, pequeñas y medianas empresas y a toda la industria de la economía del conocimiento. Muchas gracias. Gracias, diputada.